¿Y Sara, cómo estás? ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo estaba el bebé después de la quemadura? ¿Hola, pues? ¿Cómo están los bebés? Hola, Michael, ¿todo bien? ¿Les gustó, Michael? ¿Tuvo bueno? ¿Cómo está el bebé en la cocina? ¿Cómo está el bebé en la cocina? ¿Cuál es el bebé en la cocina? ¿No hay ningún bebé en la cocina? ¿No hay ningún bebé en la cocina? ¿No hay ningún bebé en la cocina? ¿En Argentina o en Canadá? No, no, no ¿No hay que estés en esta sesión? Ah, no está en la cocina ¿Do you like en Canadá o en Argentina? Por ahí está El bebé acaba de salir de verdad Dos minutos, chicos Ahí está el nene que llora ¿Por qué le pegás un codazo? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Permiso, chico, por favor ¿Estás bien? ¿Estás bien, Michael? Michael, tus costos ya están pegando codazos, ¿sabías? Michael ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron, Michael? ¿Cómo la pasaron en familia? Bueno, ahí está Listo, listo Voy a hablar con la prensa Guarda, chicos Corrense, por favor Vamos, chicos, por favor Guarda ¿Viste que la ley de Clay me contestó? Sí